Hablando de Mauro Icardi y este recibimiento que les diría entre euforia y ya rozando, casi lo violento, porque las imágenes de la camioneta y como golpeaban, ¿no? Y estaban tan enfervorizados. Apasionados. Apasionados, ya ha pasado de rosca, ¿viste? Sí, sí. Cuando vos decís, chicos, bueno, bueno. Dice fútbol, lo dijo contra la roca. Es más, los vieron ahí saludando que parecían Perón y Evita, los vieron como salieron ahí, saludaban. Bueno, era una cosa, la verdad, la llegada, bueno, muy a lo Wanda. La verdad que en este sentido, chapó para Wanda porque lo hizo otra vez. Cómo relojeaba todo de atrás, ¿viste? Viste, claro. Te miraba más a ella que a Icardi. Exactamente, porque, bueno, vamos a contar todo lo que fue el raíz de Wanda para presentar, o para llegar justamente a la presentación de Mauro Icardi. Bueno, el look que eligieron, que ahora seguramente lo vamos a estar viendo en imagen, ellos eligieron un outfit total black, y a esto me refiero que llegaron vestidos de negro, y el vestido por valenciaga. Una remera que cuesta apenas 200 mil pesos, chicos, una pavadita, se puso una remera, la primera que encontró, una remera de valenciaga de 200 mil pesos, y ella tuvo un blooper, porque ella sale de vuelo de aquí de Ezeiza, directo de las grabaciones de la máscara, o sea, va de Telefe a Ezeiza, y de Ezeiza va a, hace escala, o en realidad llega con destino a Roma. En Roma, debe ser una situación muy VIP, la que ella evidentemente pagó y pudo acceder, le habilitaron un baño para que se pueda dar una ducha, porque llevaba casi 24 horas, dice, con el mismo maquillaje, con el mismo peinado, con la misma ropa, y si se iban a presentar, porque directamente de Roma salía para Turquía, o sea, no hizo escala ni de un día, ni de mediodía, ni de nada, era un avión pegado con el otro, entonces quería estar presentable, quería estar acondicionada, y no con lo que venía peinada y vestida de hace un día anterior, o en realidad más de 24 horas antes de haberse estado grabando para la máscara. Bien, toda esta llegada de Wanda, que ahí la estamos viendo, y que revolucionó realmente la ciudad de Estambul. Y Cardi la revolucionó. La revolucionó el Cardi, pero creo que el impacto que tiene... Exactamente, el impacto en lo mediático lo encuentra justamente por el despliegue que hace Wanda, ahí la vemos a Wanda, bueno, en Estambul, justamente la estamos ahí viendo en imagen, ahí está lo del look total negro que recién habíamos estado hablando, y las condiciones también las negoció ella, y no lo digo yo, la vamos a escuchar ahora en un ratito en testimonio, donde ella misma se hace cargo que ella fue quien llevó adelante... La que negoció. La que negoció. No solamente con ellos, sino con el PSG también. Con el PSG. Porque no le querían reconocer todo el porcentaje... Yo respondí a todas las críticas, ¿por qué críticas? Y voy a poner un poco en contexto para después entender este descargo de Wanda. El huracán Wanda pasó por Argentina y dejó un tendal de personas que no estarían muy contentas con ella, que son básicamente quienes la contrataron para la máscara. Porque, por ejemplo, ayer era el yanquet de prensa del lanzamiento, donde iba a estar Natalia Oreiro, todos quienes conforman el jurado, bueno, Moldaski, Karina la princesita, Lissi Tagliani, y la que falta es Wanda. Wanda dijo, bueno, yo cumplí, hice todas las notas que me pidieron, y ahora tengo que estar y tengo que acompañar. Y además, negociar estas condiciones de las cuales te hablaba, como por ejemplo, ellos van a vivir en un hotel hasta el mes de diciembre. ¿Para qué? Para que ellos se puedan acomodar, encontrar una casa que les guste, mudarse. Por supuesto, no es fácil hacer toda una mudanza con cinco chicos, trasladar todo desde su última residencia en París, e iniciar una nueva vida en Turquía. Bueno, tienen que tener chofer, seguridad privada, van a vivir en un barrio privado también. Un chef, 24 horas, porque ella está un poco también preocupada por el tema de la alimentación de sus hijos, porque claramente la alimentación, por ahí árabe, no es la misma a la cual uno está acostumbrado, entonces quiere que sigan manteniendo el mismo ritmo, digamos, de comida a los cuales los chicos están acostumbrados. Y además, agregarle, porque estos chicos ya pasaron por todas partes del mundo, por Italia, por Francia, y ahora por Turquía, profesor de turco. Bien, todo esto se está encargando Wanda, además de hacer el acompañamiento emocional del traslado, no solamente de los chicos, sino también de Mauro, que se está incorporando a un nuevo club. Y además, aprovecha de refilón y le contesta a todos los que la critican, y ahora vamos a justamente desmenuzar un poquito este descargo extensísimo de Wanda en redes sociales, que lo tenemos aquí resumido. Otro de mis trabajos hace 6, 7 años es seguir los contratos y los cambios de Mauro. Así que, nada, voy a hacer eso, que tan mal tampoco lo hago, tan mal no me va. Yo hago los contratos y después el jugar en la cancha, porque lo único que me falta sería también entrar a jugar. Sumado a que como toda mamá, como hace cualquier madre de un marido que cambia de ciudades o de trabajo, mi parte de contener, de acompañar, de anotar en un nuevo colegio, de buscar casa, de hacer la mudanza, nada, estoy haciendo además de la parte contractual, la parte emocional, emotiva, y todo eso. Entonces, que mujeres, critiquen a una mujer, de la cual yo siento que voy a ser ejemplo para mis hijas, me parece que deberían revisar sus vidas, a ver qué hacen ustedes. ¿Y que podría vivir sin trabajar? Seguramente sí. Yo, mis hijos y los hijos de mis hijos. Con 35 años logré que todos ellos puedan vivir sin trabajar también. Pero no es el ejemplo que yo les quiero dejar a mis hijos. No quiero que el día de mañana yo me muera y venga un fracasado de la vida y les diga ¡Ay, mira todo lo que te dejó tu vieja! No trabajes. Porque me parece que la vida se trata de seguir creciendo. Siempre se puede ir por más. Y seguramente me debo equivocar en un montón de cosas o puedo tener fallas o mucho margen de error. Ahí estaría todo perfecto. Pero prefiero tener otra vida. Es eso. Y ahí critica justamente, o les devuelve la crítica a los que la critican, valga la redundancia, porque dice, sí, claro, ¿para qué tomo un compromiso? ¿Para qué tomo un trabajo si después no lo va a poder cumplir? ¿Viste? Todo lo que la están criticando en este momento. Y ella dice, sí, bueno, probablemente me equivoque, pero también soy una persona que si quisiera vivir sin trabajar podría, podrían mis hijos, podría mi nieto, pero elijo trabajar. Y bueno, haciendo probablemente, me equivoco, pero es la vida que elijo. Pero, por supuesto, en este descargo, Wanda siempre aprovecha y tira título, ¿no? Porque decir, a los 35 años logré tener una vida que si quiero, vivo sin trabajar, ya es un título per se. Y por último, bueno, ahí lo confirmaba Wanda en este extensísimo descargo, porque duraba más de 12, 13 minutos y me quedo corta por ahí. Estaba relajada. Sí, estaba relajada, se puso a grabar en la cama y arrancó, arrancó y atendió a todos. Ahí tratamos de sacar las partes más sobresalientes. Es donde ella confirma que efectivamente fue ella quien llevó las negociaciones adelante y decía, la frase completa era, porque yo hace 6, 7 años que además, como no tengo nada que hacer, manejo los contratos, en este caso de Mauro Icardi, y la única que me falta es ponerme la camiseta, sería jugar yo a la cancha, porque como que ella hace todo. Y te digo que si lo hace por ahí, mete un golazo, Wanda. Sí, está para que sí.